Los metrodelegados denuncian que en las últimas inundaciones hubo filtraciones, tanto es así que ponen en riesgo la vida de los usuarios y también de los trabajadores. Hablamos con Néstor Segovia, representante de los metrodelegados, y esto decía, mirá. Sí, la denuncia es que primeramente hay un montón de filtraciones, no están dadas las condiciones, no tenemos las normas de seguridad de evacuación y tampoco tenemos la tierra-tren. La tierra-tren, ¿qué significa? Que es la caja negra de donde nosotros nos comunicamos entre la jefatura o el comando de operaciones. ¿Qué quiere hacer el señor Macri? Que dar un teléfono y que eso sea la comunicación directa en la cual no garantiza la seguridad del tren. Por eso nosotros no vamos a avanzar, no es que nos negamos a trabajar, al contrario, queremos inaugurar las estaciones porque tenemos familiares, tenemos un montón de trabajadores que hoy empiezan a trabajar y no vamos a cambiar ingresos por seguridad de los trabajadores. Hoy por hoy corren el riesgo tanto los pasajeros y los trabajadores de esta forma. No puede ser que lo quiera inaugurar por el contexto político, vamos a poner globitos amarillos por todos lados, festejámoslo y después de aquí a seis meses o menos de seis meses tengamos que poner algunos globitos negros, ¿no? No estamos evaluando un paro, por eso vamos a trabajar normal hasta los incas, ir y vuelta, alén los incas y bueno, el día que ellos inauguren o pongan en condiciones los trenes, trabajaremos hasta las 12 estaciones nuevas, ¿no?